Nos encontramos en el camino que comunica Salto y la localidad de Gane, en este caso con un grupo de amigos que se van. Este es el 30 aniversario, o la vez número 30, como ustedes quieran llamarlo, que realizan esta peregrinación a caballo hasta Luján. Y les estamos dando la despedida desde nuestra ciudad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Muchas gracias, muchas gracias por venir a despedirnos. Gonza, nos contaban que a los 14 años arrancaste y se fue sumando gente. Sí, la verdad que parece ayer, pero bueno, son 30 años que venimos con un grupo de amigos y todos los años para la misma fecha. Y bueno, acá estamos. Esto tiene un tenor de agradecimiento para ir a rendirle tributo a la Virgen, que se dirigen a Luján, lo hacen por algún otro motivo, ¿cuál es la causa que los lleva? Sí, todos los años es una cuestión de fe y bueno, nos juntamos todos, el mismo grupo de siempre. Siempre se agrega alguno, este año vamos con los chicos, así que bien, todos contentos. ¿Cuántos son en esta oportunidad? Ahora vamos 15, este año vamos 15, uno de los años más numerosos que fuimos, pero sí, siempre alrededor de 8 o 10 vamos. Cuéntenos un poquito cómo es la travesía, porque tienen varios días para llegar, varios días para volver y algunos quizás para estar allá. Sí, son más o menos una semana, tardamos en total, dos días y medio para ir, después nos estamos un día allá y otros dos días y pico para volver. Y esta semana les tocó calor, alerta roja en todo el país, así que bronceador también, un poquitito alejado de lo que hacen los paisanos, pero bueno, las condiciones así lo ameritan. Sí, lo más importante es que no llueva, porque si llueve tenemos que ir por el costado de la ruta y es más peligroso, entonces mientras no llueva está todo bien, que haga calor no más. Nosotros queremos felicitarlos, los dejamos que disfruten de esto que es inolvidable, hace 30 años que lo hacen, pero bueno, cada año seguramente es una recolección de anécdotas. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Buen viaje. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por venir y bueno, nos estamos viendo si Dios quiere. A la vuelta los estaremos esperando seguramente. Bueno, muchísimas gracias.